Hola, buen día a todos los que me escuchan y me ven. Mi nombre es Luis Oliver Terrones Morales. Soy ingeniero en informática egresado de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Actualmente laboro en el Colegio de Bachilleres, plantel número uno en Cuernavaca, Morelos, como docente de las materias de matemáticas, cálculo, física e informática a nivel bachillerato. Bueno, indudablemente mi trabajo en la docencia ha sido una tarea responsable, pero también un reto, ya que la primera pregunta que se vino a la mente cuando me enfrenté por primera vez a un grupo fue ¿cómo enseñar? Indudablemente yo no tenía formación pedagógica y al principio comencé a enseñar como me enseñaron mis maestros, pero obviamente me di cuenta que tenía que tener nociones de pedagogía, psicología educativa, didáctica y al principio fue frustrante, sin embargo, el trabajo con adolescentes me ha motivado para que siga con mis estudios, para que me prepare, para que tome cursos y diplomados. Y bueno, independientemente de los conocimientos de la materia, me he dado cuenta de que tomar cursos, actualizarse, es importante, sobre todo para establecer didácticas y estrategias para la enseñanza y aprendizaje del conocimiento. Como toda profesión, el ser docente es una fuerte vocación, ya que esto aporta gusto, aptitud, actitud y convicción en cada una de las enseñanzas que impartimos. Además, me he afianzado en todo este tiempo con toda esta parte educacional que requiere, no solamente nuestros jóvenes, sino que requiere la sociedad en general, que requiere nuestro país ante los grandes retos que la vida nos pone en el camino. Ser docente ha sido grato para mí, ya que de alguna forma me he encariñado con la actividad y la disfruto mucho. Es una actividad que muchas veces es poco estimada, pero sin embargo es muy noble y me permite formar individuos con diversas habilidades y actitudes que a lo largo de su vida y en algún momento de ella te dan gracias, te llenan de ánimo, te comparten de sus logros e incluso cuando ya egresan te piden ayuda para continuar creciendo en su actividad profesional, de la cual fuimos parte. A veces también ser docente puede ser un poquito complicado cuando los esfuerzos no dan los frutos esperados. Sin embargo, buscamos la forma de, mediante la actualización, mediante la constante preparación de nosotros como docentes también, buscar nuevas formas de enseñar y nuevas formas de aprender, porque finalmente esto es un aprendizaje constante, tanto de alumnos como de profesores. Lo que ven a continuación es un poco de lo que se trabajó durante el ciclo escolar, empezando por las asesorías académicas a los jóvenes con bajo rendimiento y algunos que quieren profundizar en temas más complejos. También la participación en las diferentes olimpiadas de matemáticas, concursos de Gauss, concursos de Pierre Fermat organizados por el Instituto Politécnico Nacional. Por otro lado también la participación en la Semana de la Ciencia, porque finalmente la ciencia tiene una estrecha relación con matemáticas y bueno, también la aplicación de las matemáticas en algunas ciencias como la física, la química, la biología, la estadística, en fin. Toda esta participación de los jóvenes es importante porque de alguna forma plasman lo aprendido en la generación de conocimiento. y bueno, hemos estado en diferentes planteles participando en los concursos, como ya lo mencioné anteriormente, donde los jóvenes se destacan por su entusiasmo, su responsabilidad, su manera de trabajar. Muchas veces trabajan de forma colaborativa porque, si bien es cierto que los jóvenes trabajan de forma individualista, también se requiere la participación colaborativa, el trabajo en equipo es fundamental para que se logren las competencias del nivel medio superior. Muchas veces los alumnos interactúan entre ellos, comparando resultados, analizando, tomando decisiones importantes, en un ambiente de cordialidad, de respeto, de ayuda mutua, de compromiso, de responsabilidad, siempre promoviendo los valores de nuestro colegio. Y bueno, así es como despido este video, agradeciendo la participación de todos y de cada uno de los que me están viendo, deseándoles excelente día y muchas bendiciones.